¡Buenos días! ¡Adelante! ¡Ah, qué bien! ¡Bravo! ¡Buenos días! A pesar que el día está un poquito nublado porque no hay sol y calor, pero fíjense que estoy emocionado. Hoy se estrena mi película. Hoy se va a estrenar a las 5 de la tarde para quienes quieran llegar a esa entrada gratis. Y quiero saludar a alguien que me dijo, te estoy viendo y nunca empieza tu programa. Y yo le digo, es que te hace falta varios años de estar en el país. Mi querida amiga, mi directora Pamela Robin. ¿Qué quieres de mí? ¡No tengo nada! ¡Yo no te quiero! Y estaba desayunando. ¡Yo no te quiero! Esa es mi canción favorita de la Pamela Robin. Es hermosísima. Tiene un video muy bueno que dice, no me busques. Hice una palabra que no la puedo decir. ¡No, no, no! ¡No me llames! ¡Yo no estoy! ¡No, no! ¡Verdad pues! Siguiendo con esto, fíjense que bueno, lamentable lo que pasó en Ecuador. Ahí un saludo para toda la comunidad ecuatoriana y qué lástima de verdad lo que ha sucedido. El presidente de Ecuador estaba afuera, andaba por Italia y tuvo que regresar de emergencia. Le tocó asumir al vicepresidente Glass ahí la situación. 7.8 el terremoto, imagínese, increíble. Bueno, también quiero saludar a la comunidad taiwanesa en el país. El día de ayer tuve la oportunidad de compartir con ellos. Me comí un tofu y me comí pastelito de arroz con carne. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Así que si usted pruebe... La leche de soya también, que es muy buena. Muy buena, con tapioca, muy bueno. Así que buenos días. Muy buenos días a mí en El Salvador. Arrancando en esta mañana de lunes, aquí todas las pilas puestas. Y de igual manera quiero mandarle saludos también a Pamela, porque siempre estuvo ahí echando la mano en cualquier cosa. Ahí que no siempre apoyando a toda la artista nacional. Y de igual manera el éxito para el día de hoy, Henry, también para el estreno de la película. Y bueno, a ustedes, toda la gente que está pendiente de El Salvador, se viene ya cargado una semana de mucho trabajo. Y bueno, esperando que usted también tenga todo el optimismo para poder salir adelante. No importa cómo esté el clima, cómo se siente usted, siempre que hay que poner una cara positiva hacia la vida. Así que muy buenos días, arrancando Hola El Salvador. Solo les quiero decir algo. ¿Qué? Vi a algunas personas preocupadas por la situación en Houston. Está lloviendo en Houston. Hay inundaciones. Pero no, obviamente hay inundación y preocupa. Decían ayer, el clima está tan loco también. Ayer estaba lloviendo. ¿Ayer o anteayer? Ayer. Ayer por la noche también. El sábado llovió también. El calor de repente frío. O sea, la verdad que la temperatura está loco. Los que no nos debemos de poner loco somos nosotros. Debemos estar centrados, sabiendo lo que queremos, iniciando una semana con mucha algarabía. Igual que Henry, que esté emocionado, ojalá te podamos acompañar también. Por favor. Le escribía por ahí, Henry, ojalá pueda acompañarlo ahora. Si usted quiere, también llegue a las cinco de la tarde, ¿verdad, Henry? En el Muna. En el Muna. Así que, el animal, ¿qué? Ah. El animal. El camino del gato. El camino del gato. Quiero mandarle un saludo. Ayer por la tarde estuve por el Balboa, el Parque Balboa. Los planes. Ajá. Por ahí un elote, pero sabrosos. Tenía ganas de no comer, pero de los pasados. Ah, bueno. Y eso que sonreírte. Después de ahí. Toda negra. Niña. Niña. Así que un beso para ella y para las personas que me encontré por ahí. Les mando, como siempre, un beso a mis famichochos. Otros pajaritos del churro. Que Dios me los bendiga. Que tengan una semana linda, bendecida, productiva, en paz, buscando siempre lo más importante que está ahí arriba. Y Pamela Robin, ¿qué quieres de mí? No tengo nada. Buenísima. Papá, me te quiero mucho, Rubio Nacional. Buenos días. Sí, buenos días, compañeros. Miren, es un privilegio comenzar con ustedes. Qué horror. Siempre lo digo que yo siento que, bueno, tenemos una gran bendición, un gran privilegio de poder llegar hasta muchos hogares de personas que siempre nos están sintonizando, de poder enviarles ese mensaje positivo. Así que qué bien que ustedes se están acompañando de Canal 12. Súper alegres de poder comenzar una nueva semana. Y yo estaba, alguien me comentó una frase muy bonita que nos comunica o que nos inspira a ser mejores, que hay que observar cada día como observar un nuevo milagro, cada constante, porque solo amanecer es un milagro, todas las cosas buenas que nos pasan pueden observarse como milagros también. Así que qué bonito también pensar que Dios nos da muchas bendiciones diariamente. Así que tómelo usted en cuenta para que se respire, se relaje también por cualquier problema y a veces se nos olvida que nosotros somos muy afortunados. Ahora yo lo voy a empezar a acertar. Tómeme asiento y fíjate que voy a hacer una reflexión así rapidito de lo que vos acabas de decir y que yo me quede admirado un día de estos de ver tantas cosas en el Facebook. Uno ve cosas buenas y malas, pero me dio curiosidad ver un montón de gente que decía en su estado que se sienten bendecidos. Entonces yo decía, en realidad todos nos tenemos que sentir bendecidos con solo el hecho de poder respirar, de poder amanecer o de estar un poco completo en tu salud. Entonces yo creo que en realidad el sentirse bendecido es darle gracias de verdad infinitas al creador, a nuestro Dios de todo lo que nos da y solo el hecho de poder amanecer en una cama debajo de un techo que nos resguarde tanto del frío o del calor. Agradecer de esas pocas cosas que usted a veces cree que solo la bendición llega cuando se gana un carro, cuando le da un aumento de salario, es todos los días. Y fíjate Luchano, hay algo que llama la atención también en las redes sociales, con eso que tú deciste que la gente pone el estado bendecido o cosas positivas o cuando ponemos cosas dirigidas hacia Dios, entonces hay quienes dicen, si Dios no tiene Facebook, hombre, o sea, si quiere decírselo, decírselo de corazón. Pero al final se vuelve como una forma también de expresar lo que sentís. Exacto, yo creo que no, yo creo que debemos de ser luz, sobre todo nosotros, por ejemplo, tenemos la bendición de llegar a cuántas personas te siguen a ti, cuántas personas te siguen a ti, cuántas personas me siguen a mí. Es un compromiso, entonces yo creo que qué bonito es, y al igual que usted, aunque no sea una persona famosa como nosotros también, perdón que tengo un dulce, pero que tengo una tos terrible. Entonces, de decir, bueno, ¿por qué no impactamos vidas? ¿Por qué no sembramos un mensaje lindo? Hay mucha gente que a lo mejor se mete a las redes sociales y quiere buscar una moda o quiere buscar dónde fue su exnovio o su exnovia y encuentra un mensaje positivo y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Entonces, un mensaje positivo que diga, lo leí aquello y sí me pega y se queda en el corazón y que de ahí para allá salga de ella si lo hace o no. Pero sí es bonito hacerlo, no solo poner memes tontos de repente que si no te dan mucha risa, pero algo que te ayude a los demás. No, contenido, yo sé que la gente también se desahoga ahí en las redes sociales, pero contenido que a veces vos estás comiendo y yo también le doy vuelta a mí. No, no, lo compartís en sus redes, cosas positivas, pero lo reafirmás con tus acciones, lo más importante. Saludos a la gente. Porque el papel aguanta con todo, mi querida Lore. El papel aguanta con todo. Pero ¿saben qué? Ya comenzó la mejor revista. Me asustina con ganabas, con redes, sin redes, con mensajes. Continuamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Salvador. Ya vino Ariberto con su jugadera y con su perfume. Ay, gracias, gracias. Aquí estamos listos para comenzar la semana y hablar de un tema de migración interesante. Me lo pidieron este tema, por cierto. Ah, muy bueno. Me pidió que hablar a alguien que llegó a mi oficina y le pudimos ayudar. Y dice, como yo, hay muchas personas que están en la misma situación, entonces me gustaría que sacara un segmento. Por supuesto, Ariberto, en su consultor migratorio. Vamos a hablar ahora de Seré Ciudadanos de Estados Unidos. Ajá, un tema bien interesante. Sí, sí. Esa es una pregunta que tal vez muchos se hacen aquí en El Salvador. Y por eso muchos dirán, ¿por qué voy a hablar de Seré Ciudadanos de Estados Unidos aquí trabajando en El Salvador? Pero es porque en El Salvador hay muchas personas que tienen derecho a la ciudadanía y no lo saben. Entonces es que queremos hablar de esas personas que han sido hijos o nietos de ciudadanos que ellos se enteren y averigüen y pregunten posteriormente a ver si se les puede ayudar o no. Esa es la clave aquí. Bien. Mira, hay muchos creen, la manera tradicional de obtener ciudadanía es pasar cinco años como residente, aprendes tu inglés y vienes y solicitas a la ciudadanía mediante un proceso de N-400 para convertirte en ciudadano. Esa es la manera tradicional. Pero la ley migratoria también permite a hijos de ciudadanos si califican obtener la ciudadanía de diferentes maneras. Pero eso ha cambiado, la ley ha cambiado durante todos los años. Digamos, antes, podemos fechar que hemos hablado mucho aquí, la CCA, Child Citizenship Act, que fue efectiva el 27 de febrero del 2001. Hacia atrás, la ley que aplicaba hasta el 87, del 87 para atrás había otra ley diferente. Entonces, hay que ver cómo aplicar cada sección de la ley a la edad de la persona. Ok. Pero quiero hablar, ya vamos a hablar de ejemplos que he tenido en mi oficina de personas que han obtenido ciudadanía que no lo sabían. Ok. Entonces, es importante conocer la ley. Ir al libro, no tenerla en la mente porque es difícil, la ley migratoria es muy amplia, tenerla todo en la mente es difícil, pero es saber dónde buscar la información o llamar para tú conseguir y decirle a esta persona, mira, tú eres ciudadano, nadie te lo puede quitar. Esa es la cosa aquí. Bien. ¿Podemos hacer los ejemplos? Vamos a hacer los ejemplos. Sí. Y vamos a hablar, mira, esta persona llega a mi oficina, son dos hermanas llegaron con su mamá, el padre de la joven ciudadano nacido en Estados Unidos y vivió en Estados Unidos hasta creo que fue el 82 aproximadamente, viene a El Salvador, se casa con la salvadoreña y desde entonces se queda aquí en el país, tienen tres hijas. Entonces, él fallece, nunca le da el beneficio de ciudadanía a sus hijas, entonces viene a mi oficina a averiguar, ya había ido a otra oficina migratoria, le dijeron que no había, se podía hacer nada, pero empezamos a ver la ley, viene a mi oficina y yo le digo, si ustedes pueden obtener la ciudadanía. Por cierto, le entregaron los pasaportes de Estados Unidos el día 13 de este mes. Entonces, ellas, el padre había fallecido, pero póstumamente, después de haber fallecido el padre de ellas, obtuvieron la ciudadanía porque pudimos demostrar que el papá de ellas había vivido en Estados Unidos más de cinco años antes de ella nacer, por la fecha de nacimiento de ellas. Tienen una hermana que vive en Estados Unidos y se quedó indocumentada, imagínate, siendo hija de un ciudadano, se queda en Estados Unidos con visa, pero ella califica para la ley de obtener la ciudadanía, pero ella, por su fecha de nacimiento, puede obtenerla si demostramos que él vivió diez años allá. Esa es la diferencia, que esa ley cambió en el 87, creo que fue el 87, de cierta, creo en noviembre del 87 hacia atrás, tenía que demostrar que había vivido diez años, de noviembre del 87 en adelante, demostrar que había vivido cinco años allá. Entonces, eso es un ejemplo, es uno de los ejemplos que recientemente me le dieron ciudadanía. Ok. Vamos a ver ahora con ustedes aquí. Ok. Digamos. Ok. Tú eres el abuelito. Tu eres el abuelito y tienes un hijo ciudadano. ¿Qué Henry? ¿Qué Henry? ¿Qué Henry? ¿Qué Henry? Pero Henry tiene la ciudadanía porque él nació en Estados Unidos, pero tú te lo trajiste a El Salvador cuando tenía un año. Ok. Henry nació allá. Hoy Henry ya se casó y tiene dos hijas, a Lorena y a Selena. O digamos, Lorena es la esposa, Salvador Aureña es Selena y... Y Melisa. Y Melisa. Melisa, venga Melisa. Melisa. Ya que anda bien guapa que pase. Hoy que anda coqueta, cómo no, venga. El cabello arreglado. Tiene estas dos hijas... Ya sabía que le íbamos a pasar, vos. Estas dos hijas que son menores de 18 años, las dos. Bueno, hay que mirarlas bien, pero no. Bien. Entonces, Henry aquí no puede transmitirle ciudadanía a sus hijas porque él solamente ha vivido en Estados Unidos un año. Ok. ¿El año que nació? El año que nació vivió y se vino al ciudadano. Pero te tiene a ti, al abuelo o el papá de él, que podemos demostrar que tú viviste cinco años en Estados Unidos antes que nacieran ellas. Tenemos que demostrar documentos. Recibos. Pero de escuela, digamos, los transcripts de cuando tú vas a la escuela, los récords de escuelas. Si has trabajado, podemos demostrarlo mediante tu certificado de seguro social. La IRS. La IRS, por supuesto, si has llenado impuestos. ¿Ah, sí? Así, entonces, buscamos evidencia que tú has vivido esos cinco años. Ok. Y ya, esa ley fue efectiva el 27 de febrero, que se llama CCH, el acta que otorga a ciudadanía a los hijos de los ciudadanos, mediante abuelos. Entonces, es una ley que muchas personas desconocen, también en El Salvador y muchos que son ciudadanos, tienen sus padres ciudadanos, pero desconocen que puedes darle la ciudadanía a sus hijos. Pero esto hay que hacerlo antes de los 18 años. Es muy, muy importante. Ok. Buen punto. Entonces, lo que hacemos, aplicamos a migración. Este proceso no se hace localmente en la embajada. Este proceso hay que ir a Estados Unidos, tú seleccionas la oficina donde quieras ir. Si no tienen visa a tus hijos, la migración manda una carta. Si ya el proceso se acepta, se somete el formulario N600K a migración. Haciendo la pausa ahorita, que vos decís que hay que ir a Estados Unidos y ellos no tienen visa. Pero en ese, ¿se podría sacar la visa e ir con los hijos a hacer ese trámite? Claro. Ya te voy a decir. Después que sometemos, ellos sin visa, sometemos una aplicación a migración, el N600K, pidiendo que lo otorguen ciudadanía mediante abuelo. Ok. Migración la examina. Si quiere más evidencia, pide más evidencia. Por ejemplo, un caso reciente que tuve, pidieron más evidencia. Se envió la evidencia. Y ya, bueno, los jóvenes ya fueron a cita en febrero. No, el 30 de marzo creo que fue que fueron a entrevistas a Estados Unidos. Ya eran cuatro nietos. A los cuatro ya le dieron su pasaporte. Esta semana pasada vinieron a mi oficina para sacar el pasaporte americano aquí en la embajada americana. Bien. Entonces, ya Migración aceptó la documentación de abuelo, envía una carta, si no tienen cita, diciendo a la embajada americana, mire, emítale una visa a estos jóvenes para que vengan a Estados Unidos, pero es su ciudadanía. Así se va a hacer el proceso. Si no tuvieron visa. Si tienen visa, utilizan esa visa para viajar. Van a Estados Unidos, el abuelo tiene que ir, el padre con sus hijos, a esa cita con migración, revisa nuevamente la evidencia y en el momento le dan un certificado de naturalización a los hijos para que obtengan su pasaporte americano y sean ciudadanos. Es un proceso bien fácil también de hacer. No es costoso como una residencia, pero sí se puede lograr hacer ese proceso migratorio. ¿Y en cuánto tiempo aproximadamente? Mira, esto nos tardó aproximadamente unos seis meses. Ah, bastante rápido. Bastante rápido. Tengo casos que me tardaron como cuatro meses anteriores a este, porque ya lo he hecho varias ocasiones con abuelos aquí en el centro. ¿Y qué pasa con esposa? Porque solo estamos hablando con los hijos, pero vemos la esposa que está... La esposa no tiene derecho a ciudadanía. Eso sería cambiar lavadora de plato vieja por nueva. No, no, eso fue un chiste cruel. ¿Cómo puede ser si la esposa necesita también la ciudadanía? Porque tienen que estar juntos si es que se van a ir o cómo. Tú puedes vivir aquí como ciudadano o tú puedes vivir en El Salvador, no hay problema. No tienes que ir a vivir allá. ¿Pero si la necesita o si quiere? No, en el caso de ella, si tú vas a vivir en El Salvador... Pero yo no era la esposa y ahora la hija, fíjate. No, dijimos que la esposa. Ya era la esposa de ella. Entonces, en el caso de ella, no tiene ningún derecho a ciudadanía. Son los hijos. En el caso de ella, si se fueran a vivir a Estados Unidos, él la puede peticionar a ella para una residencia. Ingresa a Estados Unidos como residente y a los tres años, la excepción de cinco años en el proceso regular de ciudadanía, es el cónyuge ciudadano que puede aplicar a ciudadanía a los tres años de ser residente. Eso es si aprende inglés para pasar el examen. Pero sí, la esposa en este caso para ciudadanía no tiene ningún derecho a ciudadanía. Tiene derecho a residencias y la petición. Se hace un proceso de petición. Ok. Así se hace. Entonces, ya hemos hablado de dos ejemplos, el de abuelo, el que transmisión de ciudadanía y de los hijos, perdón, el que hablé antes de póstumo, pero digamos. Y los hijos en este caso que se puede ellos también tramitar, porque estamos hablando de los nietos. Sí. Los nietos, los hijos de Henry tuvieron el beneficio, pero Henry, él tiene un beneficio porque aunque su papá ya murió. Él es ciudadano americano. Él es ciudadano. Él es ciudadano. Esta joven que obtuvo la ciudadanía, una tiene una niña. Ella no la hicieron aquí. Ella la hicieron, pero él le dio la ciudadanía ahorita porque el papá era ciudadano, le dieron póstumo a la ciudadanía. Entonces, ella tiene una niña. A la niña de ella lo que tenemos que hacer es una petición para darle residencia. Ese es otro de los ejemplos cómo obtener ciudadanía. En el caso de ella, vamos a peticionar a la niña, como no puede transmitirla porque no ha vivido allá, hacemos una petición para residencia. La niña obtiene su residencia, ingresa a Estados Unidos y el día que ingresa, basado en esta ley de febrero del 2001, el día que ingresa ella obtiene su ciudadanía porque va a ingresar antes de los 18 años. Entonces, esa es otra manera de poder darle ciudadanía a tus hijos si no puedes transmitirla. Bien. Tenemos otro caso. Ok. Digamos que Henry, ya ciudadano, pero que ya él vino al Salvador joven, de niño, pero decidió irse a estudiar a Estados Unidos bachillerato y universidad. Ok. Y en ese tiempo pasó seis años en Estados Unidos estudiando y se regresó a los 22 después de haberse graduado de universidad. Bien. En ese caso ya él viene, después se casa y tiene sus hijas. Ahí ya Henry puede transmitir ciudadanía directa a sus hijas porque va a poder demostrar que vivió cinco años en Estados Unidos. No tiene que depender del abuelo, de su papá, sino él directamente lo puede hacer. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer mediante esos récords de escuelas o de universidad para mostrar que vivió esos cinco años en Estados Unidos. Y hay que pensar, estos cinco años tienen que ser al detalle, o sea, se llama presencia física. De fecha a fecha, no decir de tal mes a tal mes, sino de tal día y mes y año contar que llegues a cinco años, Tim. No, que si tenías que en ese entonces ir a visitar alguna oficina o algo. Mira, muchas personas lo pueden hacer. Es importante tener evidencia que viviste esos cinco años en Estados Unidos. Pero además de la cuestión de los impuestos o de las cosas de la escuela, ¿qué más se puede presentar? ¿Valen las fotos también o no? Fotos para mostrar relación, pero aquí es mostrar evidencia que tuviste esa presencia física en Estados Unidos. Digamos, el pago de tu renta. Ese fue estudiado a los 14 años, a los 12 años, digamos. Y estuvo un semestre de enero a junio. En junio se terminó y se vino a El Salvador dos meses en los que tenía vacación. Esos dos meses no cuentan. Se regresó en septiembre hasta diciembre y se vino en diciembre para la vacación. Entonces uno tiene que acostar presencia física exacta para demostrar esos cinco años. Día por día. Día por día. Hay que demostrar. Entonces lleva la evidencia a la embajada americana. Eso se puede hacer localmente aquí en la embajada americana. Yo le di ciudadanía a mi hijo cuando nació aquí en El Salvador. Entonces tú transmites ciudadanía porque demuestra que viviste cinco años allá. Y esto lo puedes hacer antes de los 18 años para que ellos puedan ya obtener su partida de nacimiento como un extranjero nacido, un ciudadano estadounidense nacido en un país extranjero. Pero también se puede hacer después de los 18, pero no te dan ese certificado de nacimiento. Eso es lo que muchos no saben también. Ahí tú transmitiste ciudadanía porque demostraste que viviste cinco años en Estados Unidos. Día por día. Día por día. Hay que demostrarlo. Entonces esa es otra manera en la cual se puede hacer esa ciudadanía. Ahora, Eribelto, no sé si tienes otro caso, pero encontré un dato aquí importante. Y es, por ejemplo, que hay muchas personas que son deportadas, pero que no saben que son ciudadanos. Entonces gozan de un beneficio. Claro que sí. He tenido varios casos en mi oficina. Creo que en el 2009-2010 presentamos un caso real aquí de esta joven que fue deportada en el 99. Esa es otra manera de obtener ciudadanía. Fue deportada en el 99 con 19 años. Seis años atrás, cuando tenía 13, había ingresado a Estados Unidos como residente. Porque los padres la peticionaron. Los padres de ella, los dos eran ciudadanos cuando ella ingresó a Estados Unidos a los 13 años. Ok. Eso le garantizaba la ciudadanía en ese momento. Porque la ley anterior, al 2001, era que tus dos padres tenían que ser ciudadanos para obtener la directa. Después de 2001, 2001 solo un padre. Entonces, ella la deportaron porque cometió un delito de drogas. Nadie se percató que calificaba para ciudadanía. Después de 10 u 11 años en El Salvador. Veo un segmento aquí en el canal. Viene a mi oficina. Y determinamos al ver la evidencia que era ciudadana. La enviamos a la embajada americana. Inmediatamente me le dieron a ella su ciudadanía. Ya llevando el certificado de naturalización de sus padres y otros datos más. Y como ella demostró que había vivido un año en Estados Unidos, ya pudimos también darle ciudadanía a su niña que había nacido en El Salvador porque nació fuera del matrimonio. Entonces, esa manera también se puede hacer. Entonces, la manera tradicional existe a los 5 años, pero para los hijos hay maneras de obtener ciudadanía como esta. Y muchos en Estados Unidos hay personas que han sido deportadas, que están en cárceles, que están en centro de detención para determinar si son ciudadanos. Pero para determinarlo es fácil. El problema es que muchos no tienen la voluntad de hacer el trabajo, buscar los documentos necesarios para poder dar a esa ciudadanía. Todo es cuestión de conocimiento, Heriberto. Acercarse de los profesionales. ¿Cómo pueden hacer para contactar? Mira, tengo el correo de usausamigracion.com Si tienen alguna pregunta sobre este tema o cualquier otro tema migratorio, envíenme un correo y se lo vamos a contestar en los próximos días. También nos pueden buscar en las redes sociales, en MigraciónSV, en Twitter. Si me pueden escribir a mi correo regular, ayudamigratoria.com www.ayudamigratoria.com.es Y en Facebook estamos. Ahí hay mucha información como Ayuda Migratoria. Y yo le digo a las personas siempre también, miren, no hay donde perderse. Si usted ponga en internet, asesoría migratoria, Heriberto, no, póngalo bien. Ahí póngalo bien, ponga Heriberto, de verdad. Y ahí lo va a encontrar, en serio. Ahí encuentra tu teléfono, ahí encuentra la dirección y las demás redes sociales. Y porque me emplaza a Suiza, local 20, 25, ¿eh? 25, porque yo la última vez estaba perdida. Ahí estamos a la orden de todos y con todo gusto le ayudamos, ¿bien? Perfecto, gracias Heriberto, feliz día. Se queda con nosotros, con las dudas también, ya venimos, pausa. Miren chicas, yo ya estoy cansada de preparar lo mismo en casa, pero me da un poco como de temor preparar cosas que no sé, cosas que le veo a mis amigas que me dan, pero yo no me atrevo a hacerlo. Y usted dirá, pero ¿por qué? A mí me pasó eso ya una vez y no me vuelve a pasar en la vida. Como hice, le cuento. Uso mi cubito Maggi. Yo amo mi cubito Maggi porque tengo esa confianza, esa seguridad de que mis platos siempre quedan con ese sabor inigualable y con ese color especial que a todos y a todas les gusta en casa. Y hacen que siempre me luzca en la cocina. Así que usted haga lo mismo y lo uso para todo, mire, para todo. Ayer, por ejemplo, hice un pollo delicioso domingo en familia y me quedó riquísimo, hasta pidieron para llevar. Pero bueno, así que usted lo que debe de hacer es comprar precisamente estas bolsas, tenerlas en su casa de Maggi con estos cubitos y tiene que destacarse en su hogar. Cuando vaya a visitar a la suegra, usted lo lleva y mire, ese sabor va a quedar delicioso y se va a destacar, como le dije, en la cocina. Por supuesto, esto es gracias a Maggi. Continuamos. ¡Aguien! 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 Guarachera sabrosura Con una linda muchacha Que sepa bailar el guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar el guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Dios es que lo goza ¿Qué dice? Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosura Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosura Con una linda muchacha Que sepa bailar el guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar el guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Dios es que lo goza ¿Qué dice? La élite ¿Te gusta? Meto Gutiérrez Sabur Guarachando 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 Por la vida voy pasando Sin culpa ni preocupación Y cantando voy Mi sabroso son Para se olvidar La fatalidad y el dolor Guarachando 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 Por la vida voy pasando Sin culpa ni preocupación Y cantando voy Mi sabroso son Para se engañar A mi corazón Ven a bailar Ven a bailar Este son No te asuste Muchacha Ya nadie puede importar Si tú bailas Guaracha No olvides No olvides tú Que el que escucha Siempre un buen consejo Como dice el refrán Muere de viejo No le hagas caso A la gente Que siempre murmura Y cuando escucho El timbal Mueve bien la cintura Y así te convencerá Que en la vida hay que cantar Guarachando 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 Siempre Guarachando Guarachando Vive la mujer De Juan Guarachando Siempre Guarachando Guarachando Siempre vivirás mejor Guarachando Siempre Guarachando Guarachando Hay un pasito adelante Hay un pasito atrás Escúchalo Salmerón Esa trompeta Guarachando Siempre Guarachando Y con esto Gutiérrez Gozarás mejor Guarachando Siempre Guarachando Guarachando Siempre Guarachando Guarachando Siempre Te gusta No vamos al juego No vamos al juego Comenzamos día lunes ¿Cómo se siente ir perdiendo? ¿Te gustó el mensaje que te mandé el fin de semana? Lorena México Me mando un mensajito Sábado Porque sale la canción de MC Hammer ¿Qué se llama? Que se llama You can touch this Can touch this ¿Cómo dicen? Es que mira Son dos palabras Las dos son en inglés Pero yo pensé que era la otra O sea yo no sabía Cómo se llamaba la canción El viernes fue el único día Que ellos nos sacaron ventajas Evidentemente Sí Pero el resto de los días No El viernes fue el único día Que gritamos igual que ustedes Entonces por eso es que nos pusimos de tú a tú Pero bueno vamos a probar Pero es muy divertido Llegó el lunes Vamos a ¿Cómo se llama? Chino, chino, chino Estamos Los hombres Vaya ¿Cómo no? Nosotros vamos Comencemos pues Se me hace que viene con dedicatoria Fíjate Juegue pues Juegue, juegue, juegue Tan, 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 tan ¿Se da la música? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí viene Ahí viene Take it easy Vaya Tranquilo Aquí están poniendo de todo Sí, yo sé Ya me preparé ¿Qué entonces? Fue todo el fin de semana Yo voy a ir al radio ¿Esta puede salir? Esta Lo que no sabías es que hoy viene así tipo de loba, Camilo Ahí estamos, va Juegue pues Vamos Hoy sí Vamos Es el aluvión, niño Espérate Vale ¿Sabes cuál es? Vale Es Mercurio Creo que es enamoradísimo Creo que así se llama Punto 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 Para mí Quiero decir ¿Tú sabes la coreografía? Punto No, yo no No, yo no Ah Me encurio los papeles No, yo no No te salen ya Salen jugando cosas de hielo, ¿verdad? Enamoradísimo Sí, en ese video Sí, en ese video Sí, en ese video Música de mi hermana Y de mis primas No, yo no moría No, yo no moría Pobre del centro de la ciudad Ella declaré alta pa' decir verdad Juan Luis Guerra De que el amor se viste de manera Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella Me enamoro de ella Esa es Esa es Es fácil Sí, ¿verdad? Punto Punto Yeah Bien, Laura ¡Lanaremos! 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 Menos mal que el solo uno Tiene que hablar Para que sea punto Ay, qué dolor Ella declaré alta pa' decir verdad Y es que el amor se viste De la inmunidad franela ¡Ay, sí! Creo que sí Deje de dar las copias, Fran Ya lo vi queriendo dar copias ¡Ah, no! ¡No, pues! ¡Dame lo metan el muchacho! ¡No, pues! Como estábamos de espalda La Lore y yo Queremos decirte Como estábamos de espalda Ya se me fue el tiempo Se me fue el tiempo ¡Se que es tarde ya! ¡Para pedir perros! ¡Se que es tarde ya! Lo siento Si no sé si es Aguares ¡Se que es tarde! ¡No! ¡No, que no son los hombres G! ¡No! ¡No! ¡Piora! ¡No fue el uno! ¡Era eléctrico! ¡Ay! ¡No, no! ¡Elefante! ¡Elefante! ¡Se que es tarde ya! No, no, no es elefante ¡Elefante! ¡Elefante! ¡No! ¡Ah, inspector! ¡Amargo a Dios! Amargo a Dios No era A nosotras vamos Yo guardi tanto que la cantaba yo ¿Qué grupo? Sí Ahí van a disculpar a los compañeros de Carabozco Que eso suena Oye, los cantantes también Sí, él también Va a disculparme ¡Qué horror! ¡No, no dejen de sonar! ¡Déjenos a oír la música! Tenemos que oír al cantante Bachata Bachateame Bachateame, Celina Ah, sí Ajá El peroncito, ¿cómo se llama? Sí, es el... Aventura Aventura, exacto Lore, se llama... Ajá Espérame Ni, 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 ni Qué horror, la bachata Déjame, ¿cómo dice? Ni, 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 ni Déjame tocarte, ¿cómo es que dice? No, no sé, es que no me gusta la bachata Sí, yo sé que es Aventura Luchiana Vaya Déjame... Es Aventura Y la canción, si no nos equivocamos, es la de... Los amantes Los amantes No No, no, dice No, no sé, fíjate Todos sabemos Por un segundo Es como... Ah Ya ves, tanta bachata Que me puedo, ¿qué? Está bien, no me la podías ¿Cómo no? Sí ¿Y la otra canción? Está bien, no me la podías Está más difícil, esa No Para los bachateos, ¿no? Sí, ajá Juegueme Inspector Espera, que suene, que suene, que suene La letra Hasta que suene No me acuerdo No me acuerdo Cero No sé No sé Ni idea No sé Déjenla sonar, porfis Cuando hable, cante, por favor Ah, no Ah, no Claro que sí No, porque nosotros nos pusieron sin cantar Y ustedes ahorita van a contestar Lo que nosotros nos pudimos No El trato es que dice la voz Si no, no Pero entonces que nos pongan la voz a nosotros Porque tenemos 30 segundos Punto nulo Punto nulo ¿Quién es? Pantión Robocó Es cierto Vamos hablando Robocó Pantión Robocó Ay, no Espérate Vamos, Lores Para ¿A dónde? ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a hablar? Seguro que yo Eh, eh, eh Demasiado romántico Deja perfectamente para mí No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa, tal vez, no sé Su mirada, lo sé Fuera Que se vaya, no sé La canción se llama Tú vas a volar El título de la canción Es que todas suenan igual Pero es de No sé Ajá El título de la canción Tú vas a volar Tú vas a volar Tú vas a volar Y volé porque me olvidó la canción ¿Cómo se llama el grupo? Rubi Pérez Cómo no Tú vas a volar No puedes dar medio punto Medio punto Un punto cinco Punto cinco Darnos, hombre Dame un punto cinco Ey, mira, yo quiero saludar a aquellas personas que fuimos a decirle El profe Ey, profe Medio punto para pasar Ah, sí, medio punto Nos lo daban Sí Qué horror Necesitabas puntos para pasar Para toda la gente de Cristóbal de mi promoción Seis necesitaba para pasar Ve la canción Ay, Alcia Costa La cárcel de Sin Sin Espérate, quiero ir Espérate, quiero ir Es Alcia Costa Ey, qué cante Ajá, tiene que cantar Viste que se necesita Qué cante Vaya Pero esto no se Es que no sé si es la cárcel de Sin Sin O la copa rota Cabal, necesitamos que suene Necesito saber cuál es Vaya, la copa rota Entonces, vamos nosotros Entonces, esa fue Ah, felicidades Eso no es ¿Punto? Eso no es ¿Punto? Eso no es ¿Punto? Va bien Bien, Henry Ay, ay, ay ¡Gosto! Sírveme la copa rota Sírveme que me... No, no tome Amor a Dios No se puede continuar Amor a Dios Amor a Dios Amor a Dios Creo que son los ángeles negros Y volverás ¿Y volverás? No Pero son los ángeles negros ¿Y entonces cuál era? ¿Cuál es? Y vos Ángeles negros Y volveré Amor a Dios Amor a Dios Amor a Dios No puede darme los puntos Como un ave que retorna a su unidad Cerca, cerca 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 Es que mire yo como no he sido... No, no, no digo lo que iba a decir Ay, qué dolor Vaya, ponle la canción a nosotros No sufras más Ah, 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 ah Qué horror, Lore Esa ya salió La vez pasada Esa ya salió A ver Hermano Rosario Esa ya salió Sí salió cuando estaba César Sí Ah, no Se llama rompecintura Ajá, ya salió De los hermanos Rosario Exacto, la semana pasada Gracias, Pablo Gracias No vale Pues ya salió Vaya Bien, bien, bien Otra, otra, otra Juegue Otra pues Si no nos equivocamos Es el mariachi loco Y Pedrito Fernández Es que nunca cantó Qué horror, eh ¿Por qué le dijiste Si Omar Nosotros teníamos la respuesta A la topolvú Se lo sabía No, María No, Celina Celina Como de género Yo me podía la canción Es que nunca lo oíste cantar Es que nunca lo oíste cantar Ajá No, es que nunca lo oíste Nunca la escuché cantar El cancionista Claro, Marisa Tienen razón Podía ser Es que esa la canta Pedro Fernández Podía ser Tenía razón Ajá, por eso Nunca cantó Tiene razón Ahora sí lo apoya Gracias Ay Vamos Marc De Marc Anthony Se llama así Let it rain over me Let it rain over me De Marc Anthony Ay, ay, ay Let it rain over me Ay, ay, ay Que lo digas, Solé Let it rain over me Let it rain over me De Marc Anthony Que caiga la lluvia Marc Anthony No, pero con quien dice Pitbull Marc Anthony Ya dije yo Departamento de Citiatría Necesitamos aquí Mira, espérate Yo quiero Solo quiero saludar A María Marisol Que está cumpliendo años Que es hija de Don Marito Que trabaja con nosotros Está cumpliendo años Muchas felicidades Por eso era la alarma A las diez Hay que saludarla Vale, perfecto Acuérdate Vamos Vamos Sí, aquí en la canta Yo sé quién es Sí, aquí en la canta Sí, aquí en la canta Sí, aquí en la canta Sí, aquí en el grupo de banda Espérate Sí, aquí en la canta Espérate ¿Qué se llama? La presa, pero... Pero ¿qué grupo? ¿Se llama la niña presa? Pero se... ¿El grupo ahí se puede? No sé En Parto Helado Nos fuimos No sé cuál es el grupo Ni idea La presión ¿A qué es chévere? ¿Van ustedes? Ajá Sí, va ¡Ay, chévere! ¿Qué te pasa chévere? La chica fresa La chica fresa La niña fresa Pero tenemos una duda No sabemos si son los tucanes O la banda del recodo O la banda del recodo O la banda del recodo O ninguna de las dos ¿Tucanes? ¿Tucanes? ¿Tucanes de limón? ¿O el limón? ¿Tucanes de Tijuana? ¿Tucanes de Tijuana? La niña de caña ¿Salsa clave? No ¿Tucanes? Yo no sé ¿Tucanes de Tijuana? ¿Tucanes de Tijuana? ¿Mamasa musical? No ¿Mamasa musical? ¿La chica fresa? No Lo sentimos Bueno No No, ninguno ¿De quién era? Ay, mamá ¡Mamá, macho! ¡Mamá se hubiera moldado! No Él no sabía Dios no sabía de quién ¿Va usted Bamba? Sí, que le pasa a Lupita Ay, qué dolor Que le pasa a Lupita Se fue Mambo, mambo, mambo Mambo, mambo Un té Un té Un té Un té Un té Vamos Vamos, mi querida Lore Vamos, vamos, vamos Mambo, mambo, mambo Vamos a continuar después Vamos a hacer un corte Y vamos a regresar Con más de hoy El Salvador Sí 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 Hoy te están socando ¡Alegra Lore! ¡Alegra Lore! ¡Alegra Lore! Isabel ¿Puedo un poquito más? Mamá protege a su dulce traviesa con Colgate Máxima Protección Anticaries más Neutra Azúcar La exclusiva fórmula con flúor y neutra azúcar para una protección anticarie superior para tu familia Colgate Máxima Protección Anticaries más Neutra Azúcar Colgate, marca número uno recomendada por odontólogos La corrupción disminuye la efectividad de las políticas públicas y la credibilidad de los gobiernos Reduce la inversión, la actividad productiva y los índices de desarrollo humano Por eso ANEP te invita a la decimosexta edición de ENADE 2016 El Salvador Libre de Corrupción Y analicemos cuál debe ser el rol de la sociedad, la empresa y el gobierno Para que alcancemos juntos un El Salvador Libre de Corrupción Conferencia magistral del expresidente del gobierno español, José María Aznar Participa este 26 de abril en el Hotel Sheraton Presidente a partir de la 1.30pm Mayor información al 2209-8300 o en redes a ANEP El Salvador La hija del jardinero Ya ganó ¿Qué tienes mi vida? No estoy de humor para este supuesto juego de noviecitos Vanessa me lo dijo Hay una cena en su casa con tus papás para que tú te comprometas con ella Si me quiero divorciar, tú no sabes el infierno que estoy viviendo La hija del jardinero Mamá voy a aprovechar para hablar con ella del embarazo de Jennifer Carlos Alberto me engañó La hija del jardinero Y no te puedes perder el que onda en la web con Javier donde siempre nos cuenta lo más viral del internet Notas del sabías que, pero también la dramática nuevamente haciéndole berrinche, escándalo a su papuchis No te lo perdás a las 5.10 de la tarde en Canal 12 porque el 12 va con vos Somos RSMR, el salvadoreña de medios Continuamos con Hola El Salvador El 12 va con vos Más, más espectacular de todo El Salvador La cocina de mi querido Frank Arevalu y por supuesto Bien acompañado Frank Super bien acompañado Lorenita Sí Chicos adelante Gracias Freddy Bueno, hemos comenzado la cocina Qué delicioso vamos a comer hoy Mi querido Frank, cuéntenos qué es lo que nos trae listo Bueno, la verdad es que normalmente siempre los fines de semana como que uno rompe ciertos hábitos Se levanta tarde, entonces tal vez no puede comer de la mejor manera o de repente cometí un exceso que no es malo Sí, por ejemplo yo me comí una quesadillita Ah, qué bueno No, yo fíjense que acabo de subir en Instagram una foto que para un programa de Milena me invitaron hace 3 años Ah, ok Entonces hay un antes y un después y me quedé, es increíble, yo nunca sentí que estuviera pasado de peso, nunca, o sea siempre pensaba que estaba pues rellenito Pero realmente al ver el antes y el después uno dice Sí, es notorio Cuánto me he podido llegar a querer por el tema de salud, pues o sea nunca ha sido un tema de verme bien o de coquetería sino que un tema de salud Así que ahora vamos a empezar esta semana con una rica receta, vamos a hacer una ensalada tropical o del trópico Y los ingredientes me los va a decir Freddy Delicenza Le garantizo que le va a gustar por lo versátil y fácil que es hacer esta ensalada Muy bien, atención en casita porque vamos a necesitar dos tazas de lechuga romana, ustedes lo ven en pantalla Además un aguacate en trozos, un mango cortado en trozos, 6 onzas de tomate cherry, 4 onzas de queso mozzarella, además 3 onzas de aceite de oliva, una cucharada de vinagre balsámico y por supuesto una cucharadita de perejil liso, sal y pimienta al gusto Vamos a tomaros a la hora con esta receta que está fabulosa, sin duda alguna Logró notar que no lleva atún, no lleva pollo y entonces ahorita Lorena va a explicar el porqué Porque me dice ella, ya vio los ingredientes y me dijo, mire me dice, me debo mango, entonces una ensalada Thai me dice Ajá, se me ocurrió por el vinagre Por el vinagre balsámico también, va del lado mediterráneo Ahora, lo bueno es que hay una fusión de ingredientes que los puede encontrar todos acá Pero, ¿la proteína dónde está mi querida Lore? Sí, bueno, está en el queso y en el aguacate Que sería de una manera que no lleva proteína animal, entonces es un plato para las personas ovo-lacto-vegetarianas Que sí consumen productos lácteos y huevo Pero, bueno, si usted quiere como desintoxicarse un poquito, quizás comió de más, unas pupusitas de más el fin de semana Es bueno comer liviano el día lunes Claro, empezar así Además, el Meat Free Monday Exacto, o sea, Landy San Viandí, San Viand, que es lo mismo, lunes sin carne Sí, lunes sin carne, pues es un movimiento que promueven las personas que buscan el bienestar con los animalitos Así es Y aunque sea un día dejemos de comer carne por ellos, dice Bueno, perfecto Si usted se quiere unir a la causa, también es bueno Pues sí, no, y de todas maneras, aunque no, aunque a usted le guste la carne, porque no es que estemos peleados Es un día para que usted pueda hacer algo suave Entonces, mi querida Lorena Sí Quiero pedirle un favor, vamos a hacer una vinagreta ¿Cómo no? Ahí está, voy a picar el perejil ¿Cómo entonces? Yo el aceite de oliva, miren, la vinagreta Es al revés, mi querida Vamos a poner, exacto, el balsámico Primero, el vinagre balsámico Que puede ocupar un vinagre normal, pero el vinagre balsámico le da un aroma diferente Y entonces, aquí ¿Se da cuenta lo poquito que es? Sí, bien poco Es que el vinagre balsámico es bien fuerte Es demasiado fuerte, entonces no es necesario que nosotros pongamos tanto Entonces, vamos a poner acá perejil Y ahí, mi querida Lore, va a empezar la vinagreta Acá tengo la lechuga, que puede ser lechuga de su preferencia En este caso estoy ocupando lechuga romana Vamos a poner un poquito acá para empezar Y el resto, vamos a ver, lo que nos quedó de perejil lo vamos a poner acá Mire, porque está fresco Y esto va bien Entonces, limpiamos la tabla Y vamos a empezar El queso mozzarella ¿Por qué ocupamos queso mozzarella? Pudiéramos ocupar cualquier otro queso Pero realmente el mozzarella va bien Aquí tengo tomate cherry Que es un tomate muy rico Lo puede encontrar, incluso lo puede usted cultivar ahora Como nos lo decía Gilberto la vez pasada Y bueno, usted me comentaba que va muy bien con el vinagre balsámico Así es Con la vinagreta balsámica Y aquí el objetivo es nada más como, pues, hacerlo como una medio, como sofreírlo Nada más, ¿verdad? Es una medio salteada Gratinarlo, saltearlo Le dije tres términos y nada más Nos va a servir para poder hacerlo de una manera fácil Y esto acá continúa, ¿por cuánto tiempo se hace la...? Usted se tiene que dar cuenta que el aceite va a cambiar Va a cambiar a un estado no tan líquido, sino que va a empezar a ponerse grueso Eso es cuando ya está lista la vinagre Ok, perfecto Entonces, vamos a poner acá Mi querido Frank, Michael por aquí anda dando vueltas Y dice, nombre, que esa receta le cae bien a él Bueno, yo diría en todo caso que mejor a Oneida, nuestra chica web Que el fin de semana recibió su título Así que, ¿qué le parece? Porque yo le iba a felicitar Nuestra estimada Oneida Aguilar Se estuvo graduando Es licenciada En comunicaciones Y... No, no sea así, Michael Por eso es que estuvo este fin de semana bien celebrada Felicidades, mi estimado Oneida Y dice que continuará celebrando Yo le digo que está bien Correcto, se lo merece Yo pensé que iba a continuar estudiando Y le voy a decir, qué bueno No, va a continuar estudiando No, va a continuar estudiando No, no No, pues ese tipo de cosas se celebran, Frank Cierto No, buenísimo Pues sí, después va a continuar estudiando Pero va a dar un año de... No, pero Frank, usted no se da cuenta De los consejos de Lorenita muy temprano Para qué le cuento No, hombre, así que quede Sí, porque esas cosas se celebran Vale, miren, acá estoy poniendo Bueno Mango, el mango, si se dan cuenta Es un mango sazón No está del todo Y vamos a seguir con el aguacate Ay, con el aguacate, miren qué delicia Mire, el mango hay que aprovecharlo Es una fruta de temporada Hay personas que tienen árbol en su casa O en su patio Y lo dejan desperdiciar Se puede hacer fresco Se pueden hacer chamar Charamuscas, chamaruscas Charamuscas Allá en Aguachapán les dicen topollillos En Santa Ana también Son deliciosas Es decir, se pueden hacer diferentes opciones Y ahora ensalada Este mango también me trae a mí un recuerdo Y quiero agradecer públicamente A nuestro estimado Heriberto Que es el asesor migratorio Que todos los runes nos hace el favor de acompañarnos Porque les voy a contar Fui la semana antepasada Y resolvió un problema que teníamos Con la visa de uno de mis hijos Tiene un personal altamente calificado Que maneja todo el tema migratorio Pero al dedío Y pues obviamente Heriberto también está ahí Así que Heriberto te agradezco mucho Por todas tus finezas Y ya sabes Puede buscarlo en la sección de asesoría migratoria Y ahí también está el correo electrónico Mil gracias Heriberto Eso Bueno Y el mango ¿Qué tipo de mango puede ser? Este es un panadés Que ahorita está muy en boga Porque estamos en temporada Vamos a poner el queso mozzarella Que puede ser así como está O si no con su suero Esto le va a servir más Y Esto ya está mire Ya está Digo yo Vamos a poner ahorita esto El resto Ah es como va a ser en montaña Y lo vamos a ir Ah ok Lo que pasa es que quería que quedara todo Uniforme Exacto Y entonces aquí finalmente Mi querida Lore Lo que usted va a hacer es Bañar La ensalada Con la vinagreta Se lo voy a poner acá Con la vinagreta Lo voy a seguir haciendo un par de tías ¿Y eso con la cuchara? Sí O lo puede hacer en forma de hilo Si usted gusta No creo que me sale mejor con la cuchara Vaya Como usted quiera Ahí está mire Qué rico Miren La cantidad del vinagre balsámico ¿Por qué? Porque el sabor es bastante fuerte Es bastante fuerte Entonces La proporción es 3 a 1 ¿Cómo lo medimos? 3 cucharaditas de aceite de oliva Exacto Por una cucharada de vinagre Y ahí tiene usted Para una porción Para una vinagreta Y esto digamos Mire Es como bastante saludable La grasa del aceite de oliva Es decir No se sienta con un remordimiento De que Ay que es puro aceite No porque Es un aceite muy saludable Ahora hay muchos Muchos tipos de grasa El aceite de coco Es muy bueno también El aceite de De walnut O de aveita Ah también De nuez Las de las nueces Ajá Así que ahí está mire Qué delicia La receta está bien fácil Sí Bien tropical Y usted la va a encontrar En la página Chef Frank Arevalo Nutritiva por cierto Es Vamos a poner un poco de Pimienta Y empieza súper bien La semana Bien coqueta Con una ensalada Que le va a servir a usted Para empezar a liberar Todas esas toxinas A empezar a desintoxicar Todos los excesos Que pudo haber tenido usted El fin de semana Y a sentirse un poquito Más livianito también ¿Verdad? Así es Eso nos hace súper bien Ahí le está apareciendo Mire la página Chef Frank Arevalo Ahí estoy con el mayor De los gustos Con esta y todas las recetas Que desarrollamos acá En Juan El Salvador Dudas, preguntas y demás Eso Vamos a una pausa Enseguida regresamos Gracias Frank Por la receta Al contrario Delicioso Continuamos aquí En Juan El Salvador Y seguimos con Heriberto Rivera Y tenemos muchas consultas Heriberto también A través de las redes sociales Y sondeos Que hemos hecho en la calle Todas las preguntas Que la gente se anda haciendo En las diferentes partes Del todo El Salvador Y quieren preguntarte a ti Porque sabemos que tú Eres un experto Y aparte de todas esas cosas Seguimos también Con el tema anterior Así es Que hemos estado hablando De ser ciudadano En Estados Unidos Así es Mira ese tema Es muy interesante Hoy en Estados Unidos Hay muchos jóvenes Y esta es la parte Que no tocamos En el segmento anterior Muchos jóvenes Que son ciudadanos Digo miles Que entraron Después de febrero del 2001 Menores de edad Con un padre ciudadano Y no saben Que son ciudadanos todavía Porque nadie se lo ha dicho Esa información No la disimilan Como deberían O los oficiales de inmigración No la informan Con ingresas Entonces es importante Primeramente Si cualquier joven Ingresó a Estados Unidos Después del 27 de febrero El 2001 Menor de edad Menor de 18 Con un padre ciudadano Y fue a vivir con ese padre Él es ciudadano Aunque se haya regresado Aunque se haya regresado Es importante investigar Pero si no se quede con la duda Pregunte Es lo muy importante Y la gente también Se puede preguntar Acerca de esta ley migratoria De la gente Estábamos hablando En el segmento anterior De la ley Específica Podríamos explicar un poquito Más acerca de esta ley Migratoria Para que la gente Quede nos está viendo Pero antes de que nos expliques Eso también Vamos a ver este sondeo Que tenemos preparado Escuchemos Don Heriberto Buenos días Tengo visa de turista Y se me vence este año Si no viajo Hay probabilidad De que al renovarla Ya no me la den Mira no le sale Buena pregunta Muchas personas creen Que por no utilizar Una visa de turista No se la van a emitir nuevamente No es cierto El no usar la visa El buen uso de la visa Tiene más dificultad Del que fue y se quedó Por tres o cuatro meses Que se la renueven Que la persona que nunca viajó Porque esta persona Hizo mal uso de la visa Entonces si la persona No la usó No hay problema Hoy con el nuevo proceso de visa Yo le llamo el proceso reducido Si se acaba de vencer la visa Si se te vence este mes Y sometes tu renovación Vas a llevar tus documentos Te van a tomar huella Y te despachan No tienes que hacer entrevista O si tu visa se venció Dentro del último año No hay que hacer esa entrevista A menos que el consult te llame Porque el consult se reserva El derecho De llamar a cualquier persona Pero el proceso reducido Para las personas Que se le acaba de vencer Se le vence este mes O dentro del último año Solo llegan a la embajada Dan sus documentos Y se van Y se van fácilmente Y hacen su trámite de visa También No hay que esperar mucho tiempo Obviamente para cuando uno Se le ha vencido la visa Para que no pierda la oportunidad De tenerla Así es Tenemos otro zondeo Don Ediverto Mi hermana nació en Estados Unidos Pero vive en el país Y acaba de tener un bebé ¿Qué proceso debe realizar ella Para que el bebé pueda viajar? Mira Buena pregunta Se relaciona al tema Al tema que tuvimos hoy Si ella tuvo Primero Si ella vivió un año En Estados Unidos Sea de bebé Se le puede demostrar Que vivió un año Y ese bebé nació Fuera De un matrimonio Solo necesita Demostrar Que vivió un año En Estados Unidos Para darle ciudadanía Si nació Fuera del matrimonio Si nació Dentro de un matrimonio Entonces Tiene que demostrar Que vivió cinco años Para dar ciudadanía directa Es más fácil El que nació Fuera del matrimonio Así es Entonces Pero si no llena Estos requisitos Solamente hay que hacer Una petición familiar Para ese bebé Pedirlo Hacer el proceso Se llama Hay 130 de petición Que tarda de 10 a 12 meses Ese bebé Va a ingresar a Estados Unidos Como residente Y automáticamente Obtiene la ciudadanía Cuando ingresa Bajo el acta El acta que otorga Ciudadanía A los hijos de ciudadanos Que se llama Child Citizenship Act CCA Obviamente hay que estar Sumamente enterados De todas las leyes O por lo menos Estar consultándote A ti O a alguna persona Calificada Pues para esto Hay mucha complejidad En la ley migratoria Especialmente En la de ciudadanía Hay una complejidad tremenda Y es basada En diferentes fechas Entonces Es lo que tiene que Uno estar al tanto Poder ir Conocer Buscar esa información Para poder informar Picar al cliente Perfecto Bueno Heriberto Tenemos otro sondeo Escúchame Muy buenos días Don Heriberto ¿Es necesario Tener familiares En Estados Unidos Al momento de solicitar Una visa de turista? Mira Esa es buena pregunta Hay aproximadamente Más de Casi 3 millones De salvadoreños En Estados Unidos Ok Más de alguien Tenemos allá Esa es la cosa Usualmente Muchos cónciles Piensan que cuando tú En el formulario Preguntas si tienes Familiares o no En Estados Unidos Si tienes cercanos Con sanguíneos Tienes que poner Nombres Si son un tío O una tía Solamente dices que sí Pero No es que tenga Familiares allá Es llenar los requisitos Muchos creen Que porque tiene Familiares Allá le van a negar La visa Y omiten esa información Dicen que no Porque alguien le dijo No, no digas Que tiene familiares Le van a negar la visa Porque emitió En el formulario Hay que decir la verdad Mire, si tengo familiares Voy a visitar a mi tía Si tengo familiares Pero no quiero visitar A mi tía Porque no me llevo Con ella Voy a visitar A mi mejor amigo Así Esa es la cosa Uno saber que decirle Como hablar con el consul Pero que tenga familiares O no es inmaterial Lo importante Es llenar los requisitos Exacto De solvencia económica Y arraigos en el país Esa es la clave Bueno, yo conocí el caso De una señora Que dijo Yo no me quiero quedar En su país Si yo solo voy de paso Y le dieron por 10 años La visa La naturalidad La naturalidad es muy importante En una entrevista Exacto Así es Ser sincero Esa es la cosa Y muchas personas Se dejan llevar De otros Que desconocen Los procesos migratorios Van y le dicen No lo tengo familiares En la mayoría de los casos Vas a tener un pariente En Estados Unidos En la mayoría de los casos A veces los consul Ni creen que uno No tenga familiares Porque hay tantos Salvadoreños en Estados Unidos Bueno, ahí está Todas las preguntas Que usted también Quiere hacer siempre A los diferentes Correos electrónicos De Heriberto Heriberto, por favor Pues mira Hoy si quiere aprovecharse Hacer alguna pregunta Tiene alguna duda Cualquier tema migratorio Escriba un correo electrónico A usa Usamigracion ArrobaGmail.com Se lo vamos a contestar Lo más pronto posible Búsquenos en las redes sociales Mire, estamos en YouTube Ahí estamos con muchos videos De segmentos Que se han grabado Aquí en el programa Busca por ayuda migratoria O mi nombre Y ahí aparecen muchos videos De temas migratorios En Facebook Estamos también Como ayuda migratoria En Twitter Como Migración SV Diferentes maneras Si me quiere ver Ahí aparece Llame en mi oficina 2298-9685 2298-9686 2298-9330 Y con todo gusto Le atendemos Y la gente que quiere En Plaza Suiza Ahí está Local 25 Plaza Suiza ¿Dónde quieren llegar? Local 25 Lléguese Y le vamos a atender Si mis empleados Le dicen que no tengo Cintas disponibles Llegue Por orden de llegada Y voy a hacer Todo lo posible Por atenderlo también Perfecto Heriberto Y lo importante Que la gente Amigo televidente Usted no se quede Con la duda Acérquese Ahí donde Heriberto Y no se duerme Y no se duerme en los laureles No se duerme Así es porque Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Se queda sin comer Y se queda sin comer Exacto Bueno nosotros Seguimos aquí En El Salvador Esperamos que usted También Si todas las dudas Que tenga acerca De migración Todas las consultas Las puede hacer ahí Con Heriberto En asesoría migratoria Este es Solo El Salvador Y no puede faltar La música Aquí en Hola El día lunes Hoy es La música La élite Cumbia Cumbia Pero que buena Cumbia Cumbia Pero que rica Cumbia Pero que mira Cumbia Cumbia Aquí no existe La tristeza Solo existe La alegría Es el baile De los queridos De los queridos Del pasado Mira como baila Mi mamá Hablando con mi hermano Del pasado Y todos se juntan Bailando Llenos de alegría Y gozando Cumbia Cumbia Pero que buena Cumbia Cumbia Pero que rica Cumbia Pero que mira Cumbia 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 Pero que buena Cumbia Cumbia Pero que rica Cumbia Cumbia Pero que mira Cumbia Cumbia Cierta gente Solo pueden verlos A los queridos Entre la gente Si puede verlo Bailando Mi hermano Sorprendecido Entre los cielos Mira como baila Mi mamá Hablando con mi hermano Del pasado Y todos se juntan Bailando De alegría Y gozando Cumbia Cumbia Pero que buena Mira como se le mira Como goza Mira como baila Cumbia Cumbia Pero que rica Rica Cumbia Cumbia Es el bong Del ritmo Del salvador Y mi banda Empieza Tocan el son Es el son Del ritmo De la élite Y no es La rumba De Celia Cruz Si la cura Llega No es Tumba El sol Por eso No paramos Here we go Cumbia Cumbia Pero que buena Cumbia Pero que rica Cumbia Pero que mira 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 como baila Mira como goza Mira como mueve la cintura Es la cumbia De los queridos De los queridos De mi tierra Cumbia Cumbia I'll send an SOS To the world I'll send an SOS To the world I hope that someone Gets mad I hope that someone Gets mad I'll send an SOS Gracias por continuar con Ola El Salvador Miren Vamos a hablar de algo Que a mi en lo particular Me encanta No puedo vivir sin este café Todo lo que empieza bien Comienza con un cafecito rico Cada vez que te tomas un cafecito rico Estás apoyando un mejor mañana Para muchos niños y jóvenes A través de la construcción De escuelas de fútbol playa Café rico Que rico es ser guanaco Y con esta invitación Nosotros los invitamos A que se mantengan pendientes De Ola El Salvador Porque seguimos con buena música Nos acompaña como ustedes ya escucharon El grupo La Élite Internacional Dedicado para toda la barriada ¡Cáigale! Hoy les traigo La nueva historia De un periquito Que no puede hablar Ay pobrecito El periquito Porque ya no puede ni volar Ay pobrecito Mi perico No quiere comer Se me está poniendo fraco Yo no sé qué hacer Y si no le ayudo Se me va a pelar ¡Ay! El tipo pasa Sigue mi pana Aguinaldo viene Aguinaldo pasa Y el pobre perico Ya no es tan verde Ay como la chica De los ojos verdes Hace para arriba Hace para abajo Y el pobre perico Que no puede enamorar A su periquita 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 real Piquitita real Piquitita real ¡Ajá! 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 Tuna de perico Con la élite ¡Ajá! Ha, 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 ha Oye mi nena, escucho un poco Soy un chavo loco y a ti te lo coloco Pero yo te digo que esto si te va a gustar Y mi periquito va a volar Ay pobrecito mi perico no quiere comer Se me está poniendo fuego yo no sé que hacer Y si no le ayudo se me va a pelar Ay, el tiempo pasa, sigue mi pana Aguinaldo viene, Aguinaldo pasa Y el pobre perico ya no es tan verde Ay como las chicas de los togos verdes Hace para arriba, hace para abajo Y el pobre perico que no puede enamorar A su periquita, periquita, periquita real Pequenibon Ajá Pequenibon, pa'lante mami, muévelo pa' atrás Mira como tu nena me mueve los demás Hola el periquito de la gente Mueve la cadera, cadera Hay que hacer conciencia en eso Y sobre todo porque ya vienen las lluvias Uy, acuérdense que si usted tira basura en la calle Van a parar a los tragantes A las cloacas, está bien Se tapan Se me olvidó apagar el chorro en mi cama, mentira No, es que tengo una Yo me entiendo ahorita Solo una cosa en mi casa Lo importante es que nosotros Mantengamos limpio nuestro espacio Y con eso ayudaremos mucho, mucho, mucho al planeta Así es, bueno, vamos a ver hombres o mujeres Quienes comienzan Como siempre los hombres ganando Ay no Chinito, suéterle en la canción Qué terrible ¿A quién va? Hice un punto Mujeres Hice un punto Las voy a dejar felices en esos 30 segundos ¿Cómo le hacen? Habla con la mamá Mamba número 5 de Lou Vega Mamba número 5 de Lou Vega 1, 2, 3, 4, 5 Everybody No sé cuál es, pero no sé quién la canta La gente anda diciendo por ahí Que yo soy un venado Es el venado de Wilfredo Vargas, papá Punto ¿Cómo no? No No, ¿y cuál versión es pues? Que yo soy un venado Es el venado Es el venado ¿De quién es eso el santo? Deja de preguntarle a los del grupo, Luciano No, digan Wilfredo Vargas, dije yo Espérense, no No, mamá No es Wilfredo Vargas ¿Y de quién es? No No sé De la élite De la élite De la élite Por cierto, agradecemos a los chicos de la élite Por habernos acompañado ese día aquí ¿Y con quién la tienen? Es que puede ser el cover, acordate Entonces no sabemos con quién la tienen Ah, vaya Yo dije Wilfredo Vargas Porque yo sabía que de él ¿Pero a no poner un cover? No Vale, pues Allá tienen el papel, entonces, señora Los cantantes El venado Los cantantes El venado Los cantantes, es cierto Dicen ellos Sí, tiene razón Ah, pues como no Un saludo para los venados Nada más Un saludo para todos los venados que conozco Qué famosa esa canción El venado El venado Su canción Y va volviendo Pero tiene que reventar Tiene que reventar Oye, aquel peleando, Freddy Solo se escucha que es ska Ajá Pero Yo sé el grupo ya Ya me acordé del grupo Pero la canción no me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dos No, pero igual Uno Aunque ahorita no la tengamos al sonar La bebida Tal vez Pero si no la ponen Hoy sí puedo decir que están fallando a las reglas del juego Estos son Pantilón Rococó Ajá Sí, sí No, en serio El grupo Esa no vale Ya estuvo Ya soñó Luciano, andá desplazada Si es que no tengo caja No vamos nosotros ¿Y para qué lo andás? Pues sí, porque no se vale Porque acaban de pasar la canción Ah, no la tiraron Ah, no la tiraron Ay, Luciano No, es que me quitaron la caja Sí, niña Jueguemos Vale Vamos, Lore Vamos, Lore Ahorita yo era tanto débil como hizo Luciano Esta canción se llama Blue Like him Ay Vamos, Lore ¿Cómo se llama? Vamos, Lore Es el beat Blue Ajá Vamos, Lore La canción se llama Blue 10 segundos, Lore 101 ¿Cómo se llama? Tiene un número Ay, ¿cómo se llama? Sí, yo sé Pero Tiene un número Ay, no Me siento débil ¿La de Lore? ¿No? No, no Se llama Blue Se llama Blue Vaya, le dimos el nombre, chicos No, no Tampoco Sí, también sé cómo se llama la canción El DJ, pero no sé No sé Tiene un número al final El Va, ni modo Vaya, ahí lo dijo ¿Cuál? 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 Es Sherry? ¿Cuál es el número de la canción? No se llama la canción? No, 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 no. ¿Por qué no le salió a fiesta? Es decir, nada más tú que esto es ¡Epa! ¡Epa, sí, los! Sí que no... Ajá Pero la luna sigue ahí Y esa luna es mi condena Y yo sé que tal, ¿ves? Despacio en la mañana Ajitos por la noche Y yo sé que tal Ay, señor Oh, yeah, yeah Eso es, eso es, Bruno Mars Bruno Mars, look out of heaven Look out of heaven Esa, Bruno Mars Look out of heaven Dígansele en español a Antonio porque ahí soca la de Así se llama Because you make me feel like Ya Oh, 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 oh Look out of heaven Mi hijo muerto Es que va a disculpar mi lengua pintura Está linda, Toria, así Bruno Mars Va a disculpar la nota, niña Look out of heaven Bye Oh, yeah, yeah Sí, se pudo, sí Hoy la Lore ha hecho un perro que bárbara Sí Punto, fue punto No es, ¿verdad? Sí, esa es Sí, es Lore Hoy sí Lore Hoy sí, Lore No, 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 no Vámonos, ¿verdad? Vámonos Van a tirar No sé, Charo Espérate, no sé La Jini se la pudiera La Jini se la pudiera La Jini se la pudiera Bueno, pueden morar, voy a estar aquí parado Espérate Solo que se me caben los segunditos que tengo ahí Siete Gracias, bebé, por seguirnos Gracias ¡Gracias! Un saludo a Don Chente Fernández que nos va a estar viendo Me dijo que fuera a cantarle, pero no pude ir Por cierto, hicieron la foto ¡Tiempo! ¡Nos vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos mañana! El Camino del Gato a las cinco de la tarde ¡Muna! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!